Ya estamos de vuelta con más de Ciencias Aplicadas. Ustedes saben que Venezuela cuenta con una red social y su nombre es Manifiesto. ¿Qué te parece, Jocelyn? Bueno, lo que conversábamos hace un rato, lo que parecía imposible para nosotros, o digamos en tan corto tiempo, pues, como ha avanzado todo el tema de las tecnologías en nuestro país, el uso de las redes sociales está sucediendo. Se llama así Manifiesto. Si usted no la conoce, precisamente lo vamos a conocer de la mano de Adrián Prado, parte de todo este equipo que ha desarrollado. Nosotros queremos conocer desde ya qué le ha parecido esta exposición o este encuentro, mejor dicho, de Venezuela Digital 2017. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Bueno, nos parece excelente oportunidad para cualquier persona particular o colectivo que quiera emprender con las tecnologías libres en nuestro país. En el caso nuestro, veníamos de llevar un proyecto de un periódico impreso y en algún momento de la vida se nos presentó la oportunidad de llevarlo a una red social. Y entonces ahí es cuando nace la idea de Manifiesto hace dos años y que hace un año se consolida en un proyecto más fuerte y definitivo, que es el que llevamos hoy en día. La red Manifiesto, que por supuesto es venezolana y hecha por venezolanos, tiene un lema. ¿Qué significa o qué dice? Nuestro lema es redflexiona, acciona y hazlo público. Hacemos precisamente la referencia a la palabra redflexiona porque estamos invitando a que reflexionemos en la red de redes. ¿Ok? Acciona. O sea, no solamente hagas la denuncia o el manifiesto, sino que llévalo a cabo y haz lo posible por lograr que se transmita. Por eso convocamos al final del lema en hacerlo público a través de Manifiesto, por supuesto. Adrián, nosotros cuando comenzamos a conocer todos estos detalles de Venezuela Digital 2017, de las exposiciones que se estaban dando, de las conferencias, de los talleres, de esta sala chat que permitió esa expresión de quienes, desde el punto de vista profesional, manejan la comunicación, pero quienes, obviamente, a través de lo empírico, ¿no? Que es ese pueblo que siente, ¿no? Que sabe qué le gusta, qué no le gusta, cómo transmitir de una manera incluso espontánea, ha expresado diversas cosas a través de estos espacios. Entre ellas, temas, ¿no? Temas coyunturales de nuestro país y el uso de las redes sociales sobre estos temas. Es curioso, ¿no? Que estos temas se discutan de repente a través de redes como Facebook, como Twitter, como Instagram, pero que se haga a través de una red social creada por venezolanos, para venezolanos, es un tema sumamente importante. Yo creo que me hables del diseño, o sea, ¿cómo surge esa idea? Porque hay todo, digamos, toda una mezcla ahí de contenido y de elementos que te hacen como querer publicar una cantidad de mensajes y también hay la posibilidad de publicar artículos. Yo creo que tú nos hables de eso, ¿no? Y que además a quienes no la conocen, invitarlos. ¿Por qué manifiesto no, digamos, no ha tenido ese auge como otras redes sociales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué crítica incluso hacer? ¿Cómo hacer que esa red social llegue a todos? Bueno, manifiesto es una red que tiene línea, esta versión estable, digámoslo así, desde hace solo un año. Y ya superamos los 6.000 usuarios. Perfecto. Obviamente, cuando nosotros emprendimos a hacer una red social nuestra, una red nuestra, dimos todos los ejemplos que habían por allí, Facebook, Twitter, Díazpora, Friéndica, etc. Son muchísimos los productos que hay similares. Pero principalmente a lo que nos abocábamos es que hiciéramos algo nuestro que no vendiera la información de nuestros usuarios. De hecho, ni siquiera nuestros desarrolladores tienen información a los datos de nuestros usuarios. Esa información está siempre cifrada. Porque hablamos de software libre, ¿cierto? Sí, manifiesto está hecho en software libre. Es un código que no se ha liberado, precisamente porque en la primera etapa liberamos el código y en esa primera parte tuvimos muchos ataques y nos tumbaron más de una vez. Ahorita seguimos con el legado de apostar por las tecnologías libres en nuestro país. La plataforma está desarrollada totalmente en software libre y en algún momento, cuando estemos bien seguros de cómo hacerlo, vamos a liberar el código. Sabes, Josephine, hay algo interesante en la red social manifiesto. Ojo, no estoy diciendo que se salgan de su perfil, de esta aplicación. Ellos tienen una ley que habla que dice que cuando tú quieras eliminar tu perfil, los datos de esa persona también se eliminan. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es totalmente cierto. Es lo que te acabo de comentar ahorita. La persona se mete, nuestros desarrolladores no tienen acceso a la información. Nosotros no hacemos nada con esa información. Incluso tienes la posibilidad de tener un blog, de publicar un blog de manera anónima. Cuando tú te suscribes tienes que poner tus datos, el correo, tu información personal. Pero si tú quieres publicar un blog de manera totalmente anónima, puedes hacerlo. Yo, bueno, yo debo decir que yo ya estoy registrada. Yo tengo mi usuario en la red social manifiesto, arroba, Josephine Correa, así como en las otras redes sociales, porque yo quería probar, quería leer algunas de las publicaciones. Hay muchas etiquetas, de hecho, de Venezuela Digital 2017. La gente incorporándose y dijo que gracias a este encuentro, gracias a este evento Venezuela Digital 2017, habían conocido manifiesto y que les encantaba. O sea, que les fascinaba esa idea de debatir temas. Ahí es lo fundamental. No solo es el hecho, lo conversábamos hace un rato con Gustavo, no solo el hecho del auge que tienen las redes sociales, del impacto que puedan tener las redes sociales, sino de para qué sirve, para qué sirve el manifiesto, qué temas se pueden discutir a través de allí. ¿Hay alguna clase de censura? Mucha gente también se pregunta eso. Bueno, como todo espacio público, obviamente hay un, digamos, como un código de ética. Como unas reglas. Como unas reglas, gracias. Como unas reglas que todos los usuarios deben cumplir. Se nos han presentado casos. Todos los días tenemos ataques grandes de gente que quiere meterse a sabotear y son inmediatamente identificados por la plataforma y purgados, digámoslo así. ¿Y qué tipo de sanciones se le hace a las personas que quieran hacer malos comentarios dentro de la red social? No, bueno, se le hace un llamado de atención particular, o sea, como quien dice, por vía privada o se le, en todo caso, también se le advierte de manera pública. ¿Cuántas veces? Este, ya eso es información que maneja Adriana. Yo soy una persona que se incorporó a Manifiesto, como lo están haciendo ustedes, por mi participación en las sugerencias a la plataforma. Este, me incorporé al equipo de la mesa editorial, al equipo de desarrollo, y hoy en día soy el beta tester de, uno de los beta testers de Manifiesto. Adrián, el tiempo premia. Tú sigues participando en Venezuela Digital 2017, nosotros seguimos también muy atentos a todos estos contenidos, a todas estas discusiones, pero yo creo que tú le explicas a esas personas de una manera muy fácil, como lo es realmente, porque ya yo lo probé, cómo pueden registrarse en Manifiesto, en la red social, cómo pueden obtener sus usuarios y cómo pueden elevar esos temas de discusión que se generan quizás en las comunidades, que se generan en sus círculos de estudio, que se generan en diferentes espacios, en los espacios laborales, en espacios como este, cómo pueden llevarlos a la era digital y por qué no convertirlos en contenidos virales, porque ese también es impacto en lo que pueden generar esa aplicación a todos esos usuarios y esa invitación, sobre todo. Claro, bueno, es muy sencillo anotarse en Manifiesto, solamente tienen que ir a la dirección electrónica, www.manifiest.to. Ok, si ustedes colocan en su navegador, en el buscador de su preferencia, Manifiesto, ahí seguramente van a encontrarlo entre los primeros resultados. Ok, simplemente seleccionar la dirección y dar sus datos de usuario, como normalmente lo hacen en cualquier red social que quieran inscribirse. Otras novedades, precisamente el tema que estaba hablando de Manifiesto, no es solamente una red para hacer republicación, nosotros queremos brindar un espacio abierto, un nuevo espacio para la política que debemos hacer entre seres humanos, más allá de un selfie, más allá de dar una opinión negativa y simplemente, sino precisamente poder llegar a los debates. El poder de la palabra. Al debate constructivo. Ok, por el momento, Manifiesto tiene un grupo editorial, por el momento y siempre, tiene un grupo editorial vivo y humano, que somos los que proponemos los debates. Adrián, sabes, el tiempo es corto, sin embargo, las puertas de Ciencias Aplicadas y de Venezolanas de Televisión están abiertas para ustedes y para todos los innovadores venezolanos. Vamos a hacer un segundo corte y ya regresamos con más de Ciencias Aplicadas. Ya venimos. Cuando elimino mi perfil de una red social, ¿se borrarán todos mis datos? Falso. Aunque elimines tu perfil de las redes sociales, los servidores matrices de estas plataformas mantendrán tus datos, lo que les sirve a las empresas propietarias, utilizarlos para venderlos a otras empresas o hacer estudios para campañas electorales, para el marketing y para la psicología de masas, entre otras actividades.